Vamos a continuar con uno de los temas rancheritos que traemos en el repertorio para toda nuestra gente que viene por allá de nuestro lindo México allá de Durango, allá de Chihuahua, de Zacatecas de San Luis Potosí, de Guerrero, de Oaxaca, mi primo ¡El Estado de México! ¡Que se esquince el grito mexicano, mi primo! ¡A la gente que extraña a México, primo! ¡De Estados Unidos, hasta México se divisa de esta sierra a la otra sierra, primito! ¡Y de esta sierra a la otra sierra! ¡Cuándo salí de mi casa de nadie me despedí! ¡Solo de unos y nada más! ¡Ensión, ya no piensaba ahí! ¡A la guerra no vale! ¡Adiós! ¡Hasta la guerra no cocina de mi casa de mi casa de México! ¡Cantando sin saber a dónde ir! ¡Otra tierra iba buscándonos sin saber que iba a sufrir! Y nomás viera, primito, como sufrían en las cantinas A baile y baile con mujeres que ni conocía, hombre Y ocurrieron meses enteros, yo empecé a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Andele pues de las canciones de que si pasa paisano Ánimo de parte de los amigos Los Tremendos León